Yo voy bastante lejos de mi casa, pero llevo más de 45 minutos caminando, así que mañana comenzamos así, para que tarde luego sea más fácil. Un abrazo. Aquí acaba el parque. Aquí en el rato que llevo. Arriba la ventana. Quiero hacer un stories o live, pero no puedo porque es tan bonito todo. No quiero perder ni un segundo de todas estas vistas y todo esto. Aquí también es un ejercicio para... Lo que me hace falta, el culito. Mira los niños, qué bien. Ahí me gustan niños. Claro, porque a seguir ya hay. Ven, ven, ven. Es eso. Huele a marihuana, pero a tope. Mira, la gente se dedica a hacer deporte en aire puro y limpio. Encontramos que me fumo, pero no he embebido. Se pasa bien, en aire puro, solito y con un poquito de placer de mi perrito. Hemos hecho mucho hoy. Con campeón de papa, que no... A mí no querías venir. Uff, me daba solo por mirar para la montaña, me daba angustia. Pero el objetivo es para subir más arriba. Evidentemente, grabaré también. Ahora, mirad que voy a ir. ¿Hay más uno? ¡Hola! Todo es tuyo también, papá. No, ay, por favor, ya estábamos ahora. Pue ver la parte de los niños. Es que es muy importante. Nadie, ay, por favor. Tampoco, nadie, porque a nadie. Nadie, ay! Te voy a traer. Creo que hay muchas cosas que dicen. Te voy a traer. Después de después, nos vemos. ¡Ey? ¡Nos vemos! A.Nos vemos. Se ve, ¡oh, carna! A.Nos vemos que sigue. es muy bonito venir a este parque si, los que puedan es precioso parece un bosque si, un poquito y es muy bonito a ver si se podrá igual algún día llevamos al Cibidabo si nos dejan a salir si la montaña social la que se ve arriba de todo cuando caminamos para casa nos quedemos estamos aquí si queréis aparta mami una cosa chicos si queréis que hagamos un picnic aquí describiros en tener de mi madre chau 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 No molestéis mucho Ven, vamos Mira, mira cómo está nadando Mira, mira cómo está nadando Y acabamos por aquí Y ahora vamos allá Mira, mira cómo está nadando Mira, mira cómo está nadando Y esto yo creo que por otro día con el viento y tal es lo que ha pasado Mira, mira cómo está nadando Aquí han plantado rosas y ahora voy por otro lado a ver si puedo pasar para ver que... Y creo que tienes un nombre que no se puede pasar Si se puede, mira por otro lado si se puede Mira, mira, mira cómo está nadando Después de croquetas vamos a seguir Y acá está nadando, ya está nadando, ya está nadando Intentaremos un día subir ahí arriba Qué bonito Madre mía, el pantalón de Gabriel con su croqueta Padre de Dios ¿Y la mía? Y la tuya No, la mía, la mía También lo que vas a... Este es el hospital de niños San Juan de Dios No estamos muy cerca de casa Y mirad por ahí Barcelona bella Por aquí, a ver el dedito mío Por aquí es Mar, lo siento por pintura Y por aquí es Palacio San Jordi Palau San Jordi, perdón, perdón, perdón Ahí está mi familia Vamos al parque para que se diviertan No solo se trata de que camine yo y mi familia Tienen que disfrutar también conmigo Y yo evidentemente 20.000 veces más disfruto con ellos Esos días así Hasta que se pueda salir Y no nos encierran otra vez Esa es la cruda realidad No te sueltes, te vas para atrás No te sueltes Esa es Otra vez Otra vez Ah, no ¿Qué? Bien Bien No 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 Te estoy yendo, mi amor Chicos Bellos míos Aquí pone la hora Pero hemos salido a las 4 de la tarde de casa Y son las 6 A ver Siri, enséñame qué hora es, por favor Eso es, 6 y 5 minutos Así que ahora vamos para casa Para Barcelona otra vez, pero andando Mirad, por ahí, por ahí en el hueco En la preciosidad Al campo de Barcelona Y este vídeo he grabado ya Lo que pasa que no apreté grabar O sea, no he grabado Ahí juegan tenis y pádel Adentro Evidentemente Yo lo veo, pero no puedo grabar Pero qué chulo, amo el tenis ¿Te acuerdas, papá, cuánto jugábamos de nuestra juventud? Me encantaría que mis hijos jugaran tenis Me encantaría Ah, lo Sofía quiere básquet Pues básquet, hija Pues nada Vamos ¿Hasta aquí se ve en el video? No, a ver, grabaremos en campo de Barça Un poquito Y luego ya terminamos de grabar Nos despediremos Os amamos A campo de Barcelona Y ya hemos llegado, pasado el campo de Barça Y no he grabado Bueno, tengo alguna fotito Os lo dejo por ahí Gabriel no aguantó Pero bueno Y como veis ya Plena nuevamente Y su subida encima del papá El papá campeón también Lleva peso Y la princesa La campeona del día Se ha portado bien Y va caminando solita Así que Nos despedimos por aquí Y os dejaré el menú del día de hoy Aunque no me he portado bien En sentido de que no he comido todas las comidas que tenía que comer Porque hemos pasado más de tres horas Fuera A la calle